Música Datos móviles en línea Distribuidor autorizado claro en Saguir Ubicados la carrera 11 número 1204 Podrás hacer reposición de tu equipo Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Cambiarte a claro manteniendo tu mismo número Adquirir televisión satelital Además, en nuestra sala de ventas junto al Matachito del Paraguas Puedes realizar el pago de tus facturas El prestador de soluciones móviles es con CLCA Hola, bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento Les contamos que en Tele San Gil nos preparamos para celebrar el Día de las Madres Es así que ustedes nos pueden enviar unos videos saludando a la reina del hogar Y ese día los compartiremos en nuestra transmisión en vivo y en directo a través del Canal 13 de Cable Mío Aquí les contamos los detalles para que puedan participar Para este mes de mayo, mes de la madre, el Canal de los Angileños está organizando una transmisión especial para homenajear a la reina del hogar Este evento se realizará el próximo sábado 26 de mayo a partir de las 4 de la tarde En esta oportunidad se quiere vincular a la comunidad invitándolos a que envíen los saludos a la reina del hogar Puede enviar mensajes, agradecimientos y todas las expresiones de afecto que le quieran enviar a las mamitas Los videos saludos se pueden enviar al WhatsApp 320-389-7959 a partir de este momento Se recomienda que los videos tengan una duración máxima de 30 segundos y que se grabe con el celular en forma horizontal El día de la celebración se publicarán los videos en nuestro canal Habrá premios y grandes sorpresas para los mensajes más originales No se pierda el próximo sábado 26 de mayo a partir de las 4 de la tarde Tele San Gil, Televisión con sentido social Recuerden enviar sus videos grabados de forma horizontal al teléfono que aparece en pantalla Así terminamos Cultura y Entretenimiento, nos vemos mañana con más información ¡Gracias!